El show de la noche se salvó esto Casi lo mata, casi lo mata Juan Pablo Hey Cube amigos, espero que estén excelentes, bienvenidos a un nuevo video ¡Ya haces campeón! ¿Te hace bien? Ahí vamos mi gente Te amo porque no te emisos Te amo porque no te emisos Soy uno de tus equipos ¿Qué haces? Palabra mi hermano Ahí vamos Hoy ganamos Para que le guarden la correa ahí al muchacho Para que le digan al muchacho que le guarden la correa Hoy venimos con tapabocas porque estamos resfriados, ¿cierto mamón? Estamos resfriados Por una lavada Pegamos la lavada del siglo Superó la del partido de Michos Jr No, pues es que no es que la hayas superado Sino cuando veníamos de vuelta de Ibagué a Bogotá Nos pegamos una lavada y en el alto de las rosas hace un frío Lluvió todo el camino, todo desde Ibagué hasta Bogotá Sí, porque fuimos a apoyar a Tolima Bueno, yo fui a apoyar al Tolima por la Copa Libertadores Entonces fuimos a Ibagué Viví, me tocó llevármela en la maleta No mentiras, me la robé Y fue conmigo y fui a conocer Ibagué Pero antes amigos de que continúen No olviden descargar la mejor aplicación del mundo La mejor aplicación du mundo Que se llama OneFootball Es totalmente gratis Y es para que ustedes estén informados De todo lo que pasa con su equipo favorito Ahí en el celular Facilito La descargan de aquí el link de la descripción En el comentario fijado Para que estén pendientes y nos ayuden también También quiero hacer otra cosa Si llegamos a 2.500 likes ¿2.000 y mucho crees? No No, vamos a sortear una boleta Por cada partido de los cuadrangulares Pero o sea, cada día va a ser el que llega a 2.500 Sí, 2.500 para que le dejen su like Y se suscriban Y estén pendientes de los videos ahí Bueno, entonces vamos a ingresar Partidazo se nos viene hoy Vamos a ver quién queda del líder Vamos a entrar, vamos a ver qué pasa A ver qué sale ¿Cuánto crees que va a quedar el partido? 2.1 ¿2.1? Siempre dice el marcador ideal Yo no doy marcador Vamos a ver qué pasa hoy Unico conocido Pero feliz día de la madre a todas las personas que tengan hijos y vean el canal A todas las mamás, a nuestras mamás, a mis mamitas a la suegriza, a la abuelita de mi paola que esta muy lejos pero feliz día me dice que quiere disculpar que porque esta de grosera la ultima vez que vine deje llevar por revolución pero eso no pasa nada cierto? que pena no se puede pasar en cuadrangulares vas a decir mas groserías ahi estan los de Tolima amigos vinieron bastantes para que? 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 entonemos un ritmo a tu cielo a mi tierra en tu puro gris flor de razas, comendio y corona de la maria que vota en tu casa nuestra hoja que vive en tus hijos vota, vota, vota nuestra hoja que vive en tus hijos la convolution se puede que no spiritu s de Rojo vamo-vamo-vos-vos-vos-vos-a Mountain si hay que ver como de que tiene ¡Vamos, vamos los niños! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Arranquen los jueces corruptos! Bueno, arrancó esto. Un ojito que ya empieza a... ¡Ay, la alargó mucho! ¡Ay, marica, casi! ¡Uy, allá se volvieron locos, mire! ¡Lucha, ventana! ¡Que venimos a ventana! ¡Vamos, vamos los niños! ¡Vamos, vamos a ganar! Se activaron acá, esto es una locura. Hoy están por el liderazgo. ¡Lloraría la vida! ¿Por qué? ¡Por esta pasión! ¡P乾AL JUEGO, LOS Diciう. ¡Quiero verte otra vez campeón! ¡Tranquiloo! ¡Tranquiloo! Y aplauden, aplauden a Kambi Se lamenta vivir por acá Uy, donde la cambien, no, estaba muy bien Se viene el firulete Celis Uy, uy Pégale Uy Pégale Uy Pégale Uy Pégale Uy Pégale Uy Pégale 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 Iba ahí el Tolima saliendo y casi las agarró Oh, más arribita Ya muy tranquilo No desmayó al Moya Penal Uy, no había penal Lo tenían re agarrado 0-0 amigos Pa' uno ni pa'l otro ¿Qué tienes pa' decir? No, qué rabia, tú estuviste comiendo El show de la noche Se salvó esto Casi lo mata Casi lo mata Juan Pablo Le quería llevar una camiseta a la mamá Por el día de la madre Y se quedó sin cuadrangulares Casi lo mata Juan Pablo 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 Casi lo mata Juan Pablo